Los sacerdotes de nuestra parroquia para que oremos a través del Santo Rosario con los Misterios Luminosos, la Conferencia Episcopal de Colombia nos ha pedido que citemos el pueblo de Dios, el pueblo creyente a la oración a esta hora, siete de la noche. Le pido el favor al Padre Edwin y al Padre Gabriel que me acompañen en este Santo Rosario, en presencia de Jesús Eucaristía, hoy en este Día de San José. Que todos como Iglesia nos sintamos acompañados, bendecidos por la presencia de Jesús Eucaristía, por la presencia maternal de María y por la presencia obediente y silenciosa de San José. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción y hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Ante la actual crisis que vivimos, corremos el riesgo de dejarnos condicionar por el miedo, desconfianza, egoísmo, compras desproporcionadas, son muestras de ese sentimiento interior que nos condiciona. El miedo hace brotar en nosotros actitudes que nos deshumanizan. Este no viene de Dios y nos lleva a Dios. Ante el miedo, la virtud cristiana a la que estamos llamados es la confianza. Un gran maestro de la confianza es San José. José, él puede ayudarnos a liberarnos del miedo y entrar en la dinámica de quien se sabe invitado al proyecto de salvación. José escuchó la voz de Dios que le dijo, no temas. Contra las adversidades, propició un espacio en donde naciera nuestro Salvador. Llevó a su familia a Egipto para protegerlos de las amenazas de Herodes. Todo esto lo logró porque aprendió a confiar con la misma confianza que Dios tuvo hacia él. Dios continúa confiando en la humanidad, como confió en José. Él sigue confiando que, aún en medio de las adversidades, podemos seguir llevando adelante su proyecto. Podemos seguir custodiando su evangelio. Podremos seguir sembrando la esperanza. Hoy, más que nunca, estamos llamados a nutrir nuestra confianza en Dios y en nuestra humanidad. Unámonos en oración desde este santo rosario. Confiémosle a nuestra Madre del Cielo cada una de nuestras necesidades, en especial la de confiar sin vacilaciones en el Señor, haciendo propias las palabras del salmista. El mal no nos alcanzará, ni la plaga se acercará a nuestra tienda. Que él ordenará a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Contemplemos en este primer misterio luminoso el bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, glena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio luminoso contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, glena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, glena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, glena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, glena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, glena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio que contemplamos es el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos madre nuestra. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cuarto misterio luminoso que contemplamos es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! En presencia del Señor Caminaré En presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día en que lo invocó Caminaré En presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Julia Montoya Zapata en su mes 27 de haberse transformado y vivir en Dios. En la fiesta solemne de San José, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humanidad, al fiel custodio de San José, te pedimos que concedas a tu iglesia con su intercesión, dedicarse siempre a su cumplimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para Él, Padre, y Él será para mí, Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con Él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, Te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios. Alabamos Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era hombre justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Amados hermanos y hermanas, hoy es 19 de marzo, Día de San José. Vamos a hablar un poco sobre lo que significa José en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida cristiana. Lo primero que vamos a decir es que José es el patrono de la vida interior. ¿Y por qué José es el patrono de la vida interior? Porque José es el hombre silente. Y por supuesto, para que haya vida interior, es necesario que haya silencio. El silencio es el sol que madura los frutos del alma. y por eso, por estos días que vamos a estar en casa, ojalá sea el silencio nuestro mejor aliado, nuestro mejor pariente, nuestro mejor amigo. Y en el silencio de este tiempo cuaresmal que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor, en el silencio de este tiempo cuaresmal, viviremos en profundidad de una manera más nítida y de una manera más clara nuestra experiencia de pasión, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a decir que José es el patrono de la buena muerte. Y hoy encomendamos a todos esos hermanos y hermanas que están en su momento de tránsito para abandonar esta vida material y abrazar plenamente la vida eterna. Por eso es bonito saber que morir es pasar de la vida a la vida. Porque abandonamos esta vida que es regalo de Dios y abrazamos el misterio de la vida eterna donde se plenifica este regalo que hemos recibido. En tercer lugar, vamos a decir que José es el patrono de los caballeros. Hoy es el día del hombre pudiéramos así interpretarlo. Y ojalá todos los hombres aprendamos de San José a ser unos verdaderos y auténticos caballeros. No basta ser hombre es necesario ser caballero. ¿Y por qué José fue caballero? porque ante la noticia que María le da él no sale a regar espavientosamente lo que María le había comunicado. Inicialmente desde su condición humana decide repudiarla en secreto. pero no no la juzga no habla mal de ella no la señala no la condena simplemente se aleja respetuosamente. Cuarto José José es el patrono de los padres adoptantes. Los padres que adoptan hijos se parecen a José que adoptó a Jesús como su hijo y que lo acompañó en su proceso de crecimiento humano porque no sólo se tienen hijos según la carne también se pueden tener hijos según el corazón. En quinto lugar San José es el patrono de los obreros del trabajo ¿por qué? porque este tectón es decir este pica piedra pudiéramos decir o este artesano o este carpintero trabaja y con el sudor de su frente provee para su casa el hogar de Nazaret lo necesario para cada día y no sólo eso sino que le enseña a Jesús a ser también un gran trabajador y Jesús trabaja en la obra del Padre en la empresa salvífica que el Padre le ha encomendado tantas cosas que pudiéramos decir en este día de San José en sexto lugar San José es ese hombre que en el Evangelio hace de segundo no le gusta el protagonismo siempre está ahí detrás de cámaras como mis compañeros del canal y como los servidores de la parroquia que siempre están detrás de cámaras así que pudiéramos decirle a los camarógrafos que también San José es el patrono de ustedes y a todos los servidores que son discretos que no hacen tanto ruido que sirven en silencio déjenme decirles que hoy es el día del patrono de ustedes en fin por último siete San José es el patrono de los refugiados y de los desplazados porque tuvo que salir con el niño y con su esposa María a Egipto huyendo porque Herodes quería acabar con la vida del bebé quisiera decirle a los venezolanos a los rumanos a los africanos a tantas personas que salen huyendo de sus países porque la guerra o las pocas condiciones de vida no permiten que se queden en esos lugares San José es el patrono de ustedes un día muy especial para celebrar solemnemente en honor a San José y aprovecho esta oportunidad para decirles mis queridos hermanos aquí está la iglesia aquí estamos puede ser que los templos estén vacíos pero no nuestro servicio pastoral y por eso en nuestra parroquia como en todas las parroquias seguimos los sacerdotes en nuestro caso el padre Edwin Alfonso el padre Gabriel este servidor seguimos sirviendo espiritualmente y agradecemos hoy más que nunca a los medios de comunicación particularmente al canal Televir y agradecemos a los jóvenes que se involucran en el trabajo evangelizador a través de las redes sociales y aprovecho esta oportunidad para decirles que todos los días en el canal estará la Eucaristía estará el Santo Rosario estarán las reflexiones diarias estarán los programas espirituales y que nuestro canal Facebook Parroquia La Milagrosa transmitiremos la Eucaristía online todos los días a las 7 de la mañana y los domingos a las 12 del día y la hora santa también todos los jueves la seguiremos transmitiendo por el canal Televid y por YouTube y por Facebook así que hermanos puede que estemos distantes físicamente pero nunca espiritual y amorosamente afectiva y espiritualmente seguimos unidos y estos vínculos ningún virus ninguna enfermedad ninguna guerra ningún enemigo será capaz de romperlos porque nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús el Señor gracias por estar conectado en esta noche con nosotros gracias por hacernos sentir a los sacerdotes que a pesar de las dificultades nuestro ministerio sigue siendo útil y nosotros seguimos orando por la comunidad contándole a Dios del pueblo de Dios y contándole al pueblo acerca de Dios que Dios los bendiga acompañémonos ayudémonos seamos solidarios cuídate y cuida a los demás cuidémonos es tiempo para fortalecer nuestra experiencia de Dios revelada en Cristo Jesús el Señor el Señor y cuida y cuida y cuida Acepta, Señor, nuestro pago, fruto del trabajo. Acepta, Señor, nuestro pago y tómalo con amor. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Acepta, Señor, nuestra vida, que busca la salvación. Acepta, Señor, nuestra vida y tómalo con amor. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Hora de hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te suplicamos, Señor, que a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos con un corazón puro prestar nuestro servicio en el altar. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios y el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles te alaban, te adoran las dominaciones y las virtudes celestiales, los santos y los serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. En especial de Julia Montoya Zapata. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. bendeciré al Señor, Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, que mi Rey, mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él. bendeciré al Señor, Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador, que he puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré, en el día de felicidad, también le buscaré, en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. bendeciré a mi Señor, bendeciré a mi Señor, bendeciré a mi Señor. bendeciré a mi Señor, 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 Protege sin cesar, Señor, a tu familia, que celebra con gozo la solemnidad de San José, y ya que la alimentaste de los bienes de este altar, defiéndela siempre con tu protección y conserva en ella los dones que con bondad le concedes, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, unámonos a la oración del Papa por esta situación mundial, por esta pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Pueden estar en paz. Nos volvemos a ver el próximo jueves en Hora Santa y Eucaristía y seguimos unidos a través de las redes porque la iglesia hoy más que nunca necesita vivir bajo el vínculo de la fe, de la oración y del sacramento eucarístico. Mis hermanos, crean que todos los sacerdotes en los horarios acostumbrados estaremos celebrando la Eucaristía y teniéndolos a todos en la mente y en el corazón. Estaba José sentado tallando una cruz Se acercan las tiernas pisadas de Jesús Como una mariposa revolotea al niño Dios Juntos entre ellos Todo es amor Y se juntaron sus manos José al cielo subió Viendo a su niño clavado Como su sangre derramó Porque mi niño se muere Porque con tanto dolor Atravesa Como su sangre derramó 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 Como su sangre derramó